Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto recibirlos en una emisión más de esto, que es el Playlist. Y este Playlist lo vamos a transmitir desde Polanco, como pueden ustedes ver. Y justo estoy en la calle principal, que es Mazarik, donde vamos a poder encontrar una gran alternativa de comercios. ¡Mmm, qué rico! Además, también vamos a poder contar con la presencia de M15, estos chicos que salieron de una telenovela a conquistar el público. También estará con nosotros Ángela y Leonardo, herederos de un gran talento, y ven a saber por qué más adelante. Y por si fuera poco, este showman increíble, él es Robbie Willard, y esto es Playlist.